Bueno, este importante proyecto que ven acá atrás es una unidad móvil que estamos haciendo con el apoyo de la Embajada Americana y la Agencia INL. Es un proyecto que busca llegar a los rincones más alejados del país con toda la oferta institucional de la Defensoría del Pueblo. Pretendemos realizar apoyo en temas de salud, atención a víctimas del conflicto armado, migración Colombia, servicios públicos, todo lo que usted requiera que la Defensoría del Pueblo apoye, esta unidad va a llegar. Y son más de 10 departamentos que vamos a recorrer a lo largo y ancho del territorio nacional y esperamos estar con ustedes cerca de la comunidad, escuchando sus necesidades y viendo cómo podemos apoyarlos desde la Defensoría del Pueblo. Bueno, esta unidad está completamente dotada para prestar una atención oportuna. Tiene internet satelital, tiene computadores, tiene el desenglobe de la información que ustedes requieren para que nosotros podamos generar esas incidencias y generar esas posibles vulneraciones en materia de derechos humanos que ustedes tengan. La unidad es completamente dotada para prestar esa atención. La Defensoría quiere agradecerle enormemente este apoyo que hemos tenido de la Embajada Americana y la Agencia INL para poder llegar a estos territorios más alejados del país con toda esta oferta institucional. Sin ellos, pues esta oferta no podría ser posible.